Fue registrado un choque en el cruce de la avenida Fray Junípero y Valle de Juárez en la colonia San Lorenzo, resultando el conductor de una motocicleta lesionado, aunque estas no fueron de gravedad. Se trata de Benjamín Trujillo López, que se impactó en la parte trasera de un auto I-10 de la línea Hyundai, mismo que ofrece servicio de Uber, y era conducido por Nicolás Enrique Jiménez, quien circulaba rumbo al sur por la Fray Junípero, y al dar vuelta por la Valle de Juárez, fue impactado por el conductor de la motocicleta. Ambos conductores manifestaron que llevaban derecho de vía, ya que el chofer de Uber dijo que tenía verde para dar vuelta, mientras que el conductor de la moto mismo que fue trasladado al hospital no pudo declarar, pero según algunos testigos manifestaron que el que llevaba derecho de vía era el motociclista, por lo que el caso será turnado ante el juez para que decida quién es el responsable.